El miércoles 26 de marzo se dio cita al taller Entrenamiento Dueños de Negocios, organizado por Action Coach y Mutual de Seguridad. Fernando Peirano, coach de negocios de la firma número uno de coaching de negocios en el mundo, fue el encargado de dirigir este taller que tuvo una convocatoria de más de 50 personas. El objetivo que nos hemos planteado en este ciclo de talleres que estamos realizando en conjunto a Action Coach y Mutual de Seguridad es abrir una serie de contenidos muy innovadores que serán de tremenda utilidad para la comunidad de emprendedores y de pymes de nuestro país. Estoy seguro que esto servirá para arremeserlos y para que aprendan a identificar nuevas oportunidades de desarrollo en la medida que tomen acción y realicen algunos cambios en la forma como están gestionando su empresa. Con el eslogan, Bienvenido al desafío de hacer crecer tu negocio, comenzó esta jornada de aprendizaje, donde hombres y mujeres pudieron participar de este taller gratuito que ofrece Mutual de Seguridad. Me parece una gran experiencia tanto para la gente que está comenzando como yo, también para la gente que tiene vasta experiencia en el tema, reforzando conceptos y también incorporando nuevos que ayudan a crecer nuestro negocio. Este taller me ha parecido muy interesante porque muchas cosas que creía que sabía no las sé realmente. Entonces, el coach que tenemos hoy me ha enseñado algunos tips que para mí han sido fundamentales y los voy a empezar a aplicar desde mañana. Bueno, me pareció interesante. Participo poco en general en seminarios o talleres de este tipo. Y lo que más me queda en la retina es el tema del delegar, del saber delegar. Si bien es cierto de un concepto que yo vengo masticando hace un tiempo, sé que tengo que hacerlo y a veces cuesta hacer las cosas, pero voy a tratar de remediar este problema que tengo en un corto plazo. No olvides visitar nuestra página www.nucleoemprendedor.cl donde podrás encontrar una serie de beneficios para tu empresa. Estaremos todos los meses del año realizando distintos talleres. Te invitamos a revisar nuestro calendario de eventos de Núcleo Emprendedor. Inscríbete y participa de estos encuentros que aportarán al emprendimiento de tu negocio. Mutual de seguridad, agregamos valor protegiendo a las personas.